hola hola bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal en esta ocasión te voy a compartir ideas de outfit masculina son diferentes ideas para combinar tu corbata o ya sea con una camisa o con un traje aquí te voy a mostrar algunas ideas solamente con camisa y otras con trajes espero estas ideas te gusten puedas disfrutar de este vídeo hasta el final y también lo compartas con tus amigos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.